Este miércoles a las 21.15 ¡Bienvenidos a Los Ocho Escalones! Poné todos tus conocimientos en juego y desafía a los que más saben. Intuir, adivinar aquello que contesta. Hacele caso a tu intuición y prepárate para llegar a la gran final. ¡Los buenos primos! Llegando al escalo número 8. ¡Los Ocho Escalones! Este miércoles a las 21.15 ¡Prendete al 13!